Tulum ha decidido por continuar por un gobierno de trabajo. Un gobierno que sin duda lo único que estará generando siempre será el bienestar de los ciudadanos. Y hoy por hoy, cuando vamos bien posesionados en todo, en los trabajos, en este proceso electoral, sin duda nuestros contrincantes, quienes hoy buscan, como lo dije hace un momento, incluso regresar e incrustar dentro de la administración con una mafia que se dedica al despojo de terrenos. Eso sin duda no lo vamos a permitir. Gente incrustada dentro de un partido como es el Partido Verde, en el que hay gente que sin duda únicamente busca el poder estar dentro para seguir destruyendo Tulum a través de despojos de tierras, de asentamientos irregulares y una serie de cuestiones con las que quieren dañar Tulum. Eso no lo vamos a permitir. Por eso estamos trabajando, estamos proponiendo un gobierno sin duda de trabajo como lo hemos hecho. Por eso la ciudadanía hoy ha decidido poder apoyar el proyecto que nosotros traemos, porque sin duda traemos las mejores propuestas. Por lo tanto, pues yo quiero una vez más decirles que vamos a estar, seguiremos trabajando, nada nos va a intimidar, ni un paso atrás, seguiremos de frente, porque tenemos al pueblo con nosotros, tenemos a la ciudadanía con todos nosotros y que saben que todo lo que está sucediendo, que con estas agresiones que hemos estado recibiendo, sabemos perfectamente las circunstancias y qué grupo y cómo ellos quieren llegar a esta intimidación a través de la violencia. Seguiremos adelante en Tulum, ninguna marcha atrás.